¡Ay, sí! Esto me encanta. Momento de juego. ¿Saben que ayer jugamos un tutti-frutti? ¿Quién ganó? Gané yo, obvio, con 1500 puntos. No, no, ¿Mora ganó por qué? ¿Quién ganó? Ganó Mora. ¿Por qué la señora se canta? Ganó Mora. No, porque está haciendo trampa. Ah, porque yo hice trampa todo el tutti-frutti. Pero hoy tenemos un juego nuevo. ¿Quieres jugarlo? Sí, yo sí. Me encanta. Sí, pero no hagas trampa, porque me enojo si haces trampa. No, cagaste, entonces no juegues. Cagaste porque yo hago trampa siempre. No, ya. Se llama, ¿Qué preferís? O sea, tenés que elegir, ¿no? O sea, son preguntas. Ah, bueno, esto con pantalla. Primera pregunta. A ver. ¿Conocer el amor verdadero o volverte millonario? Empezamos de Alan para... Para rápido, vámonos rápido. Volverme, hacerme millonario. Hacerme millonario, porque el amor verdadero se lo encontré. Conocerte a vos, mi amor. ¡Ah! Conocer al amor lo verdadero. Yo lo mismo que Joel, el millonario, porque la conocí. Vamos. La conocí, así que ya estoy. Bueno, a ver, siguiente. A ver, a ver, a ver. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Arranquemos acá. Bar o boliche. Bar. Bar. ¿Qué dice? Bar o boliche. Boliche. Bar. Bar. Boliche. Bar. Bueno, bien. Para la gente también puede... Sí, obvio. Me gusta. La gente que copine. Está bueno. Siguiente. Estar con el novio de tu mejor amigo o que tu mejor amigo esté con tu novio. ¡Uh! Estar con el novio de tu mejor amigo. Estás dura. ¡Dios! Y más para ustedes que están de novio por acá. O sea, no me lo puedo ni imaginar. O sea, estar con el... Estar con la cara de cantar como la vida. Quiero ver cómo, quiero ver qué responde. A ver, qué responde. Estar con la novia de mi mejor amigo. Pensá bien lo que va a decir. Pensá bien porque capaz dormís afuera hoy. Estoy con el novio de mi mejor amiga. Yo ya tengo mi respuesta, pero claro, yo que no estoy de novio es fácil. Yo también tengo mi respuesta. ¿Qué me mirás y vos qué? ¿Por qué me mirás y...? Ah, yo no quiero elegir. No, el que tenemos novio nos elige. ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Sin piego, boludo! ¿Pero arrancás vos? ¡Sin piego! ¿Estás cuidado? ¿Qué? Que mi mejor amigo esté con mi novia. O sea, cagar a tu mejor amigo... Y me saco dos personas que no valen de mi vida. Sí. Yo estaba opinando lo mismo. Aparte, sabés que vos no fuiste un gil. Claro. No me hiciste nada malo. O sea, que tu mejor amigo esté con tu novia. Que mi mejor amigo esté con mi novia y me saco dos personas. Dos malas personas de mi vida. Perfecto. Yo pensé lo mismo. Yo pensé... Este se está copiando. No, no, no. Yo pensé lo mismo. Yo soy real. Así que no. Sí, como vos decís. Posta. Yo no haría ninguna de las dos. No, no. No, no. El juego se trata de que tenés que elegir una. Ya está haciendo otra. Si no elegís una, te hacen las dos juntas. Bueno, prefiero obviamente que la que eligieron todos. Porque así te sacás dos personas que no valen la pena de encima. En fin. Listo. Buenísimo. Acá me va. Igual me dolería mucho perder a mi mejor amigo. Porque tené en cuenta que es tu mejor amigo. No. Perdones a tu mejor amigo y perdones a tu novia. O sea, cualquiera que elija le perdá a tu amigo. Así que tenés que elegir una. Pobre chico. Te abre los ojos eso. Sí. Bueno, esa ya. ¿Poder ser invisible o teletransportarse? Teletransportarse. Teletransportarse. Pero Anka, el teletransportarse está roto. Porque si lo tenés infinitamente, es buenísimo. El ser invisible no te sirve tanto. ¿Entendés? Y tengo que ponerle dos, tres teletransportar más y capaz que sí. Lo ponés en la balanza. Porque si no, tac, me voy a mi casa. Tac, me voy a China. Está roto el teletransportarse. ¿Cómo? Es muy bueno. Es muy bueno. Yo prefiero eso. En realidad, es como que teletransportarse también te hace ser invisible. Porque estoy y de repente no estoy más. No, no. Pero soy en el mismo lugar. Ahora salgo de acá y me quiero ir a Miami. Pero vos te vas a un lugar. Acá podés ser invisible y podés estar... A mí me encantaría ser invisible para poder escuchar todos los chismes ajenos y después venir a contarlos a la bizcachera. Pero si me teletransporto, me pongo a poner ahí atrás, escondito, donde no me dé. Bueno, fue bueno, sí. Yo ahora que voy de acá me teletransporto en una playa en... Invisible para... Y te volvés, te metés en la casa de gran hermano. Claro. Ahí te quedás. Y no te saca nadie. Y para que si no te va a ver nadie. Y gano. Para que si no te va a ver nadie. A lo último aparezco, así gané yo. Ay, él siempre tiene que hacer algunas más cosas así para tener que ganar. Bueno, ahora siguiente. ¿Casarte muy joven o nunca casarte? Casarme muy joven. Casarme muy joven. Nunca casarme. ¿Casamiento? ¿Y qué preferís, Joel? Toda mi vida y no me caso, pero tengo mi compañía de vida. Muy joven yo no me casé, así que me queda nunca casarme. ¿No te querés casar? Pero tengo que elegir en tres a dos. Pero estamos hablando de un caso hipotético, nene. Bueno, pero casarme muy joven ya no me pasó. Bueno, pero no importa, es una y una y una. Dale, dale, ¿cómo qué? Bueno, si me quiero casar. ¿Vos? Ya te dije. ¿Y vos no te querés casar? No, yo me quiero casar, pero no quiero hacer toda la fiesta y todo eso. Yo me quiero casar, tranquila. Tranquilita. No quiero gastar plata. Claro. Nunca acá ponen en el chat. Casarte muy joven. Bueno, bien domingo ponen. Qué buen juego. ¿Qué dice, Virginia? Hoy Joel duerme afuera. De última en el sillón. A ver, ¿cuál otra? Encontrarte con tu yo del pasado o con tu yo del futuro. Dura. La buena. Porque tu yo del futuro te condiciona a tu presente. Pero es encontrarte, no es ir. Solamente encontrarte. Ok, vas caminando, lo ves y seguís caminando. O podés tener una charlita. O podés tener una charla. Charla de dos minutos. Creo que la perdón. Una charlita. Ah, bueno. Si puedo tener una charla, con el del pasado. Y sí, obvio. Es que cambia mucho. Porque si le podés hablar, decirle no hagas esto. Vos, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu yo de hace un año? No, no. O sea, muchas cosas. Antes de entrar, hermano. Pero a tu yo del pasado, si le charlas un poquito, ya no vas a ser vos ahora. ¿Entendés? Tu yo presente no ha existido. No, pero le podés decir. De lo que fui. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría encontrarme con mi yo del pasado y decirle, Katy, vas a lograr todo lo que hiciste siempre y te propusiste. Ahí va. Claro. Eso es un lindo mensaje que no va a cambiar. Está bueno. Y yo volvería para justo en el momento que estoy por entrar en el hermano. Entrá y hace algo. Claro, entrá y hace algo, nene. Esto no haga, esto no haga. Hacé esto, esto, esto y esto. Igual te hubiésemos sacado la segunda semana. No, porque capaz que te decía, no, vos cuando entrás juntaste con Katy. Se hacía furioso. Sí, por ahí sí. Pero no podrías haber sido furioso nunca por esa personalidad. No, pero disimulá, puedo disimulá. ¿Pero un tiempo? ¿Cuánto disimulás? ¿Tres semanas? ¿Te pensás que somos cuatro boludas nosotras? No, pero al menos no me iban a hacer campaña por mí, no iban a estar nominados. Yo no te voté. Ay, pero no te vas a estar con nada. Yo no te voté. Te vasaron tus amigos. Nadie le quiere a su yo del futuro. ¿Por qué nadie le quiere a su yo del futuro? Cata. Yo me diría con mi yo del futuro. Cata con su yo del pasado. No te hagas amiga de la pelada. No le diría nada porque no sé qué le tendría que decir. No, pero probablemente mi yo del futuro sabría qué decirme. Tengo, me diría algo como me dijo Cata, ¿entendés? Claro. Yo le diría yo al futuro. Que estés muy orgullosa de la Cata del futuro. Banco, banco, banco. Y yo también está bien. Virginia pone yo del pasado, le diría confía más en vos. Banco, bien. Vamos, Virgo. Carla dice que le diga a Axel, entrá y hace algo. Entrés. Bueno, a ver, ¿tenemos otra? Está bueno. ¿Vivir por un año en el desierto o en la Antártida? No, en el... Ah, está difícil. No, en la Antártida. En el desierto así tomó mucho sol. Suponiendo que estamos en condiciones para vivir. Claro. Porque si voy pelado en ambas... Me quiero matar. Me muero. Antártida, creo yo. En el desierto. Sí, yo también en la Antártida. En el desierto. No, porque te da mucho calor en la Antártida. No, en el desierto te ponés bronceador y te tirás ahí a tomar sol. Y después, ¿qué hacés? En la Antártida también pega el sol como Cotto, ¿eh? Olvidé. La Antártida va a ser durísima. No, la Antártida no, me cago de frío, me muero, no. No, no. Prefiero frío. Otro. Un año. ¿Tener la capacidad de detener el tiempo o de leer la mente? Leer la... Eh... No. No vivís tranquilo leyendo la mente. Sí, sí. No vivís tranquilo. Yo de detener el tiempo. No vivís tranquilo. Igual, si podés decidir leer la mente, ahí es distinto. Claro. Porque si lloras ya les estoy leyendo la mente todo el tiempo... No, bueno, pero... No, bueno, pero... Te volvés adicto, o sea, es como una adicción. No vivís... No, no tengo el tiempo, es tremendo el tiempo. Yo... Por ejemplo, pack y que se pare todo. De tener el tiempo, capaz que en algún momento importante de tu vida, en algún momento que lo estoy disfrutando mucho, detener el tiempo, así, obvio. No, lo volvés loco, yo no. No, yo lo volví. Virgen pone, en condiciones de cierto, con aire acondicionado. Virginia, claro. Está bien. Ella pide los requisitos. Bueno, a ver, otra. Maradona, me loco, Maradona. Maradona, el 10, el 10, toda la vida. Aguante, Diego Armando Maradona. Bueno, Messi también tiene la 10, gordo. Creo que eligió Maradona. Maradona. Me dice la antorcha. Te amo, Diego, te amo. Te quiero, Diego. Te quiero, Diego. Y yo Maradona también, sí. Messi. Sí, yo no sé. Está peleado. Sí. Sí. No, chicos, Maradona es Maradona. Maradona es Maradona. Para la gente de chat. Messi o Maradona, ya, ya. Es muy difícil, es muy difícil, pero... No, no es muy difícil. Maradona, todo el mundo. Messi siempre Maradona, Maradona, Maradona. Maradona, gente. Maradona. No, Maradona. Maradona. Ya, está muy parezco. Quiero una encuesta, por favor. Producción me pone una encuesta, por favor. Ay, no me voy acá afuera, boludo. Que Axel se quite la remera. Messi o Maradona. Y bueno, ya que estamos. Maradona. ¿Qué dice? Flor al nuevo, Flor Regidor. Ay, chicos, pero hay que responder eso. Maradona, Maradona, Messi, Maradona, Maradona, Messi, Maradona. Maradona. El Diego, Messi. El Diego. Es más, yo me lo quiero tatuar, el Diego. Qué mirada, bobo. Anda, anda para allá, bobo. Maradona, Maradona, Maradona. Creo que gana Maradona, ¿eh? Obvio que gana Maradona. Es que depende mucho en qué pones en tu balanza, ¿no? Sí, pero chicos, Maradona es Maradona. O sea, Messi sí, obvio, es campeón del mundo. Pero Maradona es Maradona. El contexto de Maradona también es como que... Todo lo que vio Maradona, todo lo que hizo Maradona. O sea, chicos, Maradona. En la época. Estamos hablando de Maradona, el dios argentino del mundo. Maradona. Igual está muy... Ricardo Ford por acá. ¿Sabes qué, mana? Te banco. Responde lo que quieras. Sí, la gente, el chat está disparadísimo. Maradona, Messi, Maradona, Messi. No sé quién gana, no sé quién ganaría. Es que lo estamos comparando. Mirá algo que totalmente el pasado, que ya tuvo su fin, su ciclo, que vemos lo que ocasiona la gente, a alguien que sigue. Yo quiero... Que Messi sigue, juega otro mundial, lo gana. Y ahí que podés... No, Maradona va a seguir siendo Maradona. Pero futbolísticamente ibas a tener que elegir a Messi según las estadísticas. No, pero no por las estadísticas. Maradona es por sí Maradona. O sea, Maradona tiene millones de cualidades que van más allá hasta de lo futbolístico. Maradona es el dios argentino. Maradona es Maradona. Bueno, bueno, bueno. Perdón, lo amo. Es que amo Maradona. Bueno, ahora tenemos otra. Vamos con la otra. ¿Podés hablar con los animales? No, con los animales. Con los animales. Sí. Con los fantasmas ya hablo. ¿Para qué quiero hablar cuando hablan todo el tiempo? No, animales. Con los animales. Me encantaría saber qué piensan mis perros que ahora duermen afuera, culpa tuya. No, ¿por qué? No. Se sacó afuera. Pero hay animales que están más intrigas. Pero hay una tortuga que en 200 años. No, hay una tortuga que en 200 años. Me chupa un huevo lo que pino una tortuga. ¿A estos los chismes que deben tener? ¿Qué cosa los animales? ¿La tortuga que se pasó? ¿La tortuga? ¿La tortuga que se pasó? ¿De abuela a bisabuela? ¿De bisabuela a tatarabuela? Che, ¿qué onda la tatarabuela? Antoñeta. Se me salió otro nombre. Ahí te tiré a todos los chismes. La tortuga te habla de 300 años atrás. A mí me gusta hablar con mis parritos. Che, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo se portó Edu? Cata habló con muchos caracoles. Así que... Cata habla con caracoles. Yo hablo con animales y con fantasmas. Mirá, ya no me queda ninguno por no hablar. Banco. Un último. ¿Que existe el cielo y el infierno o la reencarnación? Sin duda, el cielo y el infierno. Yo me voy al infierno directo. Así que bueno, que exista el cielo y el infierno. Yo creo que si Cata va al infierno, ella lidera. O sea, ella creo que toma el lugar del diablo. Es el diablo bueno, negrito. Ya cumpliste tu ciclo. Hola, voy yo. Hola, voy yo. Permiso. Es que si el cielo, como denominan cielo, vos te reencontrás con todos tus seres queridos o al infierno. Lo mismo es como que prefiero eso, una reencarnación a la que termine mi vida y arranca una vida nueva. Claro. Sí, baja. Me bajó. Otra, baby, de nuevo. De no, jamás me hecha las bolas. Otra vida más, no. Otra vida más, ya con una me alcanza y me sobres. Ahora, si se divide que van algunos al infierno, ahí ya te complica. Yo ya tengo el golden ticket al infierno de acá a la China, así que suerte. Bueno. Reencarnar en el perro de Messi. No, en el perro de Maradona. No, me quedé. En el de Maradona. No entendiste, bonito. No entendiste que es Maradona. No entendiste nada, vos. Que exista el cielo, por acá el infierno. Millonario. Millonario, por eso se quedó en la primera pregunta. Quiero el video de cuando Maradona está pasando en el cajón y que está la persona cantando la canción de Rodrigo. Algún día, Fer, si me podés cumplir ese capricho. Gracias. Che, bueno, la encuesta terminó que es... Ah, ahí nomás. Reencarnar en un caracol. Ahí directamente ya le tenés que reencarnar, Axel. Ya vos sos vos. Ella está en su reencarnación. Ya estás en su reencarnación. Axel, no te supimos valorar. Siempre digo lo mismo. No supimos valorar a Axel. Axel es muy divertido. Bueno, igual nos sacamos las furiosas, pero no lo supimos valorar a Axel. Lo sacaste vos flanca y no lo supiste valorar. Es que bueno, la verdad que el chavo los vuelo que no ha ganado.